Párate ahí El alfa en la casa Es tu exclusivo para el que es musical.co No, 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 esa mujer hay que revisarla A ver, envásala pa dentro Reviso la cartera Veamos y lo envijamos Y revisó el bolsillo Veamos y lo envijamos Veamos y lo envijamos Y viamos y lo envijamos Veamos y lo envijamos Regreamos y lo envijamos Párate ahí. Sube la mano. No, 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 no. Esa mujer hay que revisarla. A ver, másela para adentro. Le reviso la cantera Y le reviso el pantalón Y le reviso los bachillos Y no hay nada Le reviso la cantera Y le reviso el pantalón Y le reviso los bachillos Y no hay nada Y no hay nada Revisa el Otaco Revisa el Otaco Revísale los tacos, revísale los tacos, revísale los tacos, revísale los tacos. Tengo el camula, esa que yo tengo, con el blanco de camas, en el aeropuerto. Le reviso la cantera, y reviso el pantalón, y reviso los bolsillos, y no hay nada. Le reviso la cantera, y reviso el pantalón, y reviso los bolsillos, y no hay nada. Revísale los tacos, revísale los tacos, revísale los tacos, revísale los tacos. Tengo en la esquina pa' poner tu puntoeleche. Tengo en en la esquina pa' poni' tu puntoeleche. Pantame de lado que yo tengo lo mío Estamos malos coros con mujeres de altura Tu no gata na coja su montura Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Estamos malos coros Estamos malos coros Pantame de lado que yo tengo lo mío Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Quina en huelequina pa poner tu punto de leche Alli Donnelly Donnelly Alice Los Reales La disco Llegamos a la disco Hay pilas de mujeres Pilas de mujeres Pilas de mujeres Mami báilalo Mami báilalo Mami báilalo Báilalo Y si no me caen atrás No se si sera mi pelo O mi forma de bailar Ritmo con velocidad Pa ponerte a gozar Con mi cuerpo de guitarra Yo los voy y no te sacas Pa' que agarre a tu pareja Y le empieces pa' atacar Las mujeres se voltean Y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay dale pa'l frente, ay dale pa' atrás Ay dale pa'l frente, ay dale pa' atrás mamá Ay, mira la loca, mira cómo va Ay, mira la loca, mira cómo va Ay, qué buena tú estás mamita Cómo se mueve esa faldita Cuando estoy muerta tú me resucitas De mirarte las piernitas Ama, la arena cerra la cama Quiero amanecer en la playa ¡Gracias!